La tasa de desocupación en la región del Maule alcanzó el 4,6% en el trimestre móvil febrero-abril del 2017, ocupando el cuarto lugar de desocupación a nivel nacional, lo que se tradujo en un aumento de un 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año pasado, y un alza de un 0,5% comparado al trimestre móvil inmediatamente anterior. En el trimestre febrero-abril, la fuerza de trabajo alcanzó a las 377.390 personas, cifra que representó el 42,6% del total de las personas en edad de trabajar respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que la población inactiva experimentó un aumento de 24.750 personas, equivalente a un alza de un 7% en el transcurso de un año. El desempleo se mide por la cantidad de personas que están desocupadas respecto de las personas que forman parte de la fuerza de trabajo. En este sentido, hubo un aumento de la cantidad de personas que están desocupadas y hubo una disminución de las personas que forman parte de la fuerza de trabajo, especialmente por una baja en la cantidad de personas ocupadas durante el periodo. Eso es una realidad que se viene dando desde hace aproximadamente un par de meses. Durante el periodo, las razones familiares permanentes, en un 25,9% y el estudio, en un 23,7%, concentraron la mayor cantidad de inactivos, seguido por razones de salud permanente. Durante el trimestre de análisis, la provincia de Linares mostró un alza en su tasa de desocupación de un 1,3%, esto en un periodo de un año, pasando de un 4,6% en febrero-abril 2016 a un 5,3% en la medición actual. Bueno, nosotros medimos el desempleo en varios sectores, 21 para ser más específico, en donde hubo un par de sectores que se dieron a la baja, como el sector de la administración pública, el comercio también bajó, pero hubo otros que también fueron a la alza, como los hogares como empleadores y el tema de los servicios de alimentación. En el mismo sentido, la provincia de Talca evidenció un aumento de un 0,3% en el transcurso de un año. Por otro lado, la provincia de Curicó experimentó un alza de un 0,2% en su tasa de desocupación. Por último, la provincia de Cauquienes registró una baja de un 2,5% en su tasa de desempleo, pasando un 5,5% en febrero y abril de 2016 a un 3% en la medición del presente año.